Ollitas, como sáquitas pues, porque las vamos a desechar. Y también un despachador de alcohol en gel. Que es lo primero que vamos a hacer, sanitar nuestras manos con el alcohol en gel. Hacer el lavado de manos completo, no te vale nada más de hacerlo, no tiene que ser completo. Ya que lo existimos vamos a retirar los pechados guantes. Y esta es nuestra zona sucia y nuestra zona limpia. Se está desechando una bolsa roja, ¿sale? Quitamos la careta y vamos a sanitar por todos lados. Concretamente no trabajan nada más por un lado así, por otro lado. Pues sanitizamos, quitamos. ¿No se requiere algún tiempo de acción? El cloro se supone que es de cortar. Bueno, el cloro es suficiente. Con la dilución que hacemos es suficiente. Si no hay cloro y los que tengan la fortuna de tener el AISON, el AISON es suficiente. Con el PINOR es suficiente. ¿De acuerdo? Nomás eso sí, lo que está diciendo Lalo, debe ser la parte frontal y la parte donde nos pusimos en la cabeza. O sea, todo debe ser sanitizado, ¿de acuerdo? Ya que lo saniticé, no lo puedo dejar de este lado. Lo pongo en mi parte limpia. ¿Vale? Después, sanitizo mis manos y hacer el lavado de manos completamente. Ahora, ¿qué es lo que voy a quitar? Mi turpante y mi gorro. Entonces, no se vale que me lo quiten así nada más. Para eso me dejaron mi referencia. Si el primer gorro me pongo, pues, como ya lo repito, y lo pongo aquí. Le pongo mi referencia. Y hago esto. Se tiene que agachar hacia adelante para que todo se venga. Se venga y él quede protegido. Su pecho se quede protegido y no se vaya, se le caiga alguna cosa. Fíjense bien, el doblado, todo lo que está pegado en nuestro cuerpo, lo que está limpio, o sea, lo que no está contaminado. Lo que está hacia afuera, está contaminado. Por lo tanto, tenemos que girar todos los campos, toda la ropa de nuestro cuerpo. Lo que está pegado en nuestro cuerpo, tiene que quedar como la parte externa. Y lo que estaba en la parte fuera de nuestro cuerpo, tiene que quedar como la parte interna. Dijeron las de intendencia, hagan de cuenta que están envolviendo un pañal. Entonces, no te quieres llenar de popó, lo haces de la forma. Si esto queda así, ya me he hecho meter la mano acá, se va la bolsa ropa. El guante no hay que meterlo a la parte anterior, ¿de acuerdo? Porque lo contamina en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sanitizo mis guantes. ¿Qué me quito ahora? La bata. No, les cubrebocas, eso hasta el final, porque es mi equipo de protección para la esposa. Más para allá, más para allá. Y si no, pues tengo una persona que me debe de ayudar. Tengo una persona que ya está vestida y que está adentro y que fue la que ya me robó. Como que dice, él me ayuda a mí y luego yo lo ayudo a él. Y como ya no pude, pues sí necesito ayuda. ¿Y cuál? Tiene que quitar la tela adhesiva porque es una forma de formar. Aquí, fíjense bien, lo más importante es esto. Ella tiene que hacer este aspecto así. Haga tus brazos y él me tiene que llegar hasta los codos. Ya en los codos, entonces sí, ya es cuestión de él. Entonces ya no me hago mucho, ya no me hago mucho, ya no me hago mucho. Y entonces empiezo a envolver la bata de forma de que quede pues en un pequeño punto mayor. ¿Sí? Y de forma que quede a un poco mejor. Si se fijan, él está agachado hacia adelante. Ajá. Con el afán de que la bata no le vaya a pegar en su ropa. ¿De acuerdo? Pero la parte de adentro sí la puedo tocar con mi guante. ¿Sí? Porque supone que lo sanitice para eso. La parte de afuera pues ya no. Y si no queda bien doblada, pues lo más que se pueda y va a los botes rojos. ¿Está bien? Sanitizo a través de mis patas. Los botes que van a estar ahí. Un bote para el traje polar. Otro bote para las batas. Otro bote para las botas cubrebocas. Este, cuando se van a desechar. Aquí creo que no se van a desechar. Y otro bote para los gobles y las caretas. Las gobles y las caretas aquí, cada quien las va a sanitizar. Ajá. Yo las uso, yo las sanitizo. Para que quede bien claro de que no. Le toca enfermería, no le toca enfermería. Es, yo lo sé, yo soy el responsable de sanitizarlo. Si no lo sanitizan, pues son responsables de transmitirle a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, antes de salir tiene que estar sanitizado la careta y tiene que estar sanitizado el coble. Y, este, los cubrebocas. No sé si les vaya a nadar. Dice que son 40 horas. Entonces tendremos que tener una bolsa aparte para poner los cubrebocas. Una bolsa de papel, de papel, de papel. Esas de las domitas. ¿Sí? Vamos a ver si podemos conseguir. Y si cada uno de nosotros puede conseguir o aportar, ¿sabes qué? Yo traje un kilo. Aquí te va. O sea, nos podemos ayudar. ¿De papel de estraza? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Para qué? Para que no se medifique la bolsa de plástico convencional y, pues, no hay contaminación. Ahora, para eso tengo mi silla. Ya yo hice las sanitizaciones de mis guantes y entonces me voy a sentar. Comentábamos que las botas las tenemos que mover desde la parte de atrás o lateral, ¿cierto? Para no hacer esto, cruzarme. Y el retiro de botas siempre es del talón hacia la punta del dedo gorro. Nunca de la punta del dedo gorro porque muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer esto. Siempre es del talón hacia la punta del dedo gorro para no contaminar. Y si no veo, pues, bueno, la trueno, pero hacer esto. Siempre cuidado de hacer esto. Este es otro paso crítico porque acuérdense que estuvimos en el suelo del paciente. Aquí es donde están los virus. Si ustedes hacen mal este paso, es contaminada segura, ¿de acuerdo? Incluso hay lugares donde hay una tinita con pinón y las botas o los zapatos se meten ahí en la suela. Para que estén el zapato, la suela, para que se les contamine la suela. No se debe de hacer el talón hacia adelante porque nos contaminamos. Tiene que ser del talón hacia la punta del dedo gorro. Siempre. Ese es paso también crítico de esto. Si yo tengo mis botas de plástico, vas a mi piso con mi rociador completamente. Agarro una sanita y va a ser de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Salgo completamente. Cuando ya tenga limpia mi bota, en caso de que la tenga, entonces voy a pasarme al lado limpio. En este caso, pues nos hace falta quitar la borda, que es lo que tenemos ahorita, esperemos ir bien forando. Y entonces, procurar no tocarla mucho. De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante, deshecho. De preferencia, sanitizo mis guantes. Cada paso que den es cada lavada de guantes. Si me quito esto, lavo guantes. Quito esto, lavo guantes. Otra vez, lavo guantes. No importa que sean 10 o 12 lavadas de guantes ahí. Importante, ¿por qué? Porque están moviendo esos guantes y están llegando a zonas donde ya no hay protección. Y puede llevar a un virus. Por lo tanto, cada movimiento es sanitizado. Y no se va a estar acomodando y acomodando los guantes, porque me voy a costar una vez en la misma, porque yo he visto que hacen eso. Sí los podemos sentir flojos, por eso hay que tener unos de nuestra talla y poder utilizarlo de una forma adecuada. Entonces aquí vamos a desaltar y dejamos una referencia, ¿verdad? Esa nos va a servir para empezar a envolver sin tocar nuestro uniforme y sin tocar la parte externa. Y lo pongo acá y mi pie ya va a ir en la parte limpia, ya no se vale que lo ponga a este lado. Va a ir acá. Entonces, una en el espacio y la otra bien sentada. Hago lo mismo. Hacemos lo mismo y de la misma forma. Cuando yo me pare, yo me voy a hacer esto, porque esto todavía está contaminado. Sanitizo mis guantes. Entonces debe estar de una forma que sea estratégica. Y yo me quito entonces mis cobles. Yo no puedo quitarmelos de esta forma. Ni puedo agarrarlos para hacer esto. Esto ya no lo puedo tocar. La parte de atrás, como aparentemente no tuvo contacto con el paciente, yo hago esto y me lo retiro. Se quita, se salitiza. Se salitiza también. Porque es el responsable de nosotros, del que lo usó. Se cepa y se pone la parte limpia. ¿Qué es lo que me falta? El cubrebocas desechable. Ajá, por eso pusimos el guardián este de gusano. Para no tocarlo de la piel. Entonces, agarramos el cubrebocas. Y lo tiramos de aquel lado. Dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa. Ah, no, sí. Era el modo de su asensión específico. Ahora, vamos a retirar nuestros guantes. En caso de que, por ejemplo, los que vienen de 95 ya no vaya a ser utilizado, hago lo mismo que hice con ese. Entonces, yo tiro el mismo guante. Y se desechan en la bolsa. Ahora, sí. Con esto ya no hay problema. Pero, fíjense, antes de que te lo deshacen en la bolsa, siempre hay que utilizar la técnica del pato. ¿Verdad? ¿Listo? Esto, la lunata, tiene que agarrar y meterlo a ver esto. Bueno, lo que pasa es que estos, a veces lo que agarramos, bueno, como nosotros los quitamos porque no se jalan, es por dentro. La técnica del pato es lo más fácil, porque luego se nos ocurre a veces hasta hacer lo que hay en los guantes. Los guantes no se pueden estirar ni de mano ni de mano. La técnica del pato es agarrarlo, ponernos entre los tres dedos, sí, y el otro igual, entre los tres dedos, y el otro, y el otro, y saltar con el pato. No, no, gracias. Entonces, esas son las técnicas. Estas técnicas, si ustedes lo fijan, las hacemos tan frecuentemente que a veces nos salen mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta técnica de la pato. Y ahora vamos a retirar nuestro número 95, igual no se vale agarrarlo y quitárnoslo como normalmente lo hacemos. Hay que hacerlo de forma adecuada. La tira de abajo, la jalamos hacia adelante, soltamos. La segunda tira. ¿Ya sin ningún guante te vas a quitar el cubrebocas o antes del...? No, sin ninguno, porque para eso puse el otro, para protegerlo. Si yo fuera a desecharlo, no me pongo el otro y lo tiro. Lo que pasa es que no hay esto. Ajá, ese es el punto. Entonces, por eso estamos haciendo esa estrategia. Y entonces agarro este y lo pongo en mi bolsita de papel. Tiene un uso aproximado de 40 horas, para que no se nos pase... Ay, ¿cuántas horas? ¿Y eso no se puede sanitarlo? No. Sí se puede... Por el... Sí se puede, este... No por eso, pero... Se puede meter al... Al autoclave a 70 grados por los 10 o 15 minutos. Y no desnaturalizada, pero la tecnología, pues no la tenemos.